Muy bien, ahora nosotros tenemos que para hacer un sistema que sea completo, que tenga lo agradable, lo habitual de la escala menor natural, más lo completo, todas las funciones disponibles de la escala menor armónica, tengo que encontrar una manera para alternar melódicamente entre las escalas, melódica y armónicamente entre las dos escalas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuevamente, ese séptimo grado, si nosotros analizamos cuál es la fórmula de la escala menor natural, habíamos dicho que la escala menor natural era 1, 2, 3 bemol, 4, 5, 6 bemol, 7 bemol, y 8, la octava. Eso traducido a la sería la, si, do, re, mi, fa, sol, la. ¿Cómo es la escala menor armónica? Es igual hasta el séptimo grado. 1, 2, 3 bemol, 4, 5, 6 bemol, 7 natural, 7 de la escala mayor y 8. Entonces, nosotros tenemos en este momento dos maneras de pensar nuestra escala menor armónica. Una manera que es pensar que es la escala menor natural a la que le subo un semitono el séptimo grado. Este es el sol natural y este es el sol sostenido. Entonces, si yo tengo una construcción melódica que requiere que en determinado punto, en determinado acorde, pase por el dominante de ese la, ¿qué es lo que hago? No pienso en una digitación exclusivamente de la escala menor armónica, una formulación de la escala menor armónica. Pienso que el sol lo tengo que convertir en sol sostenido. Es muchísimo más fácil. Entonces, estoy tocando como escala menor natural y tengo que pasar por el sol, o sea, tengo que pasar por el acorde dominante y convierto el sol en sol sostenido. La otra manera que tengo de pensar es como formulamos todo, formularlo como una derivación de la escala mayor. ¿Y para qué me puede llegar a servir? Porque los acordes dominantes de un acorde menor no solamente pueden provenir en una tonalidad menor. O sea, yo puedo usar un mi séptima, por poner un ejemplo, que es uno de los dominantes que me genera la escala menor armónica, como parte de una construcción en otra tonalidad. Por ejemplo, si yo estoy tocando en do, puedo usar un acorde de mi intermedio, lo que se llama un dominante secundario, para ir al A menor. Desde ese punto de vista, es mucho más fácil pensarlo como una construcción que la estoy derivando de la escala mayor del A. O sea, tengo que pensar es bajo el tercer grado y conservo el séptimo grado. Entonces, las diferentes formas de pensarlo, las diferentes formas de razonar la escala, que en este momento tenemos dos, pensarlo como una formulación específica de la que derivamos de la escala mayor, o pensarlo como una escala menor natural, con la séptima sostenida, o la séptima natural de la escala mayor, nos permite razonar melódicamente para diferentes situaciones.